Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Y están amándose tanto Esta canción se la dedico A los que creen en el amor por siempre A los que aún dibujan esos corazones Con un te amo adentro Al lado de los nombres Esta canción se la dedico a los amantes Que luchan por no morirse solos A esos le dedico el coro Dime cuánto cuesta tu amor Dime cuánto vale amarse tanto Dime tú dónde yo me consigo Esos amores que duran tanto Dime cuánto cuesta tu amor Dime cuánto vale amarse tanto Dime tú dónde yo me consigo Esos amores que duran tanto Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que están amándose tanto Dime cuánto vale y no hablo de valores materiales El fronteo y a mí no me sale Quiero las señales de un amor de esos sin iguales Donde el romance sobresale Quiero viajar el mundo contigo a mi lado preciosa Que juntos escribamos esta historia hermosa A mí no me gustan las mujeres peligrosas Porque la que se ven bien, que se ven bien Quiero una a mi lado de Dios, un regalo que yo pueda guardar Hará bueno lo malo, pasado, pasado Dale que vamos allá Como es que quiero una a mi lado de Dios, un regalo que yo pueda guardar Hará bueno lo malo, pasado, pasado Dale que vamos allá Como es que hice más Dime cuánto cuesta tu amor Dime cuánto vale amarse tanto Dime tú dónde yo me consigo De esos amores que duran tanto Dime cuánto cuesta tu amor Dime cuánto vale amarse tanto Dime tú dónde yo me consigo De esos amores que duran tanto Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que están amándose tanto Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que se ven bien, que se ven bien Que están amándose tanto Esta canción se la dedico A los que creen en el amor por siempre A los que aún dibujan esos corazones Con un te amo adentro Al lado de los nombres Desde Dani, Kiel No sea tú lo sabes On Fire Music, Chosen View Durán The Coach, Dímelo Wise The Gold Band, Eliel El que habla con la mano El que habla con la mano El que habla con la mano Gracias por ver el video.